El cine es conexión entre seres humanos, es una ventana al mundo. El cine cruza todas las barreras para encontrarnos a través de la pantalla. Del 5 al 14 de octubre de 2020, te invitamos a vivir un festival de cine desde tu hogar en figvaldivia.cl. 27. Figvaldivia en línea. Conectados a los clásicos del futuro. ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Qué energía la de Samuel! Sí, estoy con energía hoy día. La juventud. Después de fin de semana largo quedé como energético. Aparte quedan dos días de festival, no queda nada. Hoy estamos acá en el noveno día de festival y penúltimo. Así que... Se está acabando, se está acabando. Les recordamos que... Bueno, vamos a ir a una cápsula... A la clásica cápsula de cómo acceder a las funciones para que dejen de preguntarlo. No, para que se informen y aprovechen. La gente que todavía no lo hace, entra a la página del festival, inscríbase y aquí les dejamos las instrucciones de cómo hacerlo. Así es. El paso a paso. El paso a paso. Eso, muy bien. Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Hay que decirlo Oye, y una recomendación ¿Ustedes creen que esto va a quedar ahí para siempre? ¿Que las películas van a quedar disponibles? No No se les olvide que el festival termina mañana Y las películas van a salir de la plataforma Mañana a las 23.59 Así que aprovechen Prográmense para ver las películas que quieren ver Antes de que salgan de la plataforma Y además tienen una cantidad de cupos Hay como butacas virtuales Entonces tampoco es llegar y conectarse a cualquiera Traten de organizarse Y de aprovechar de ver la programación Del Festival de Cine de Valdivia Que ya se acaba Así es Oye, ¿y tú sabes? ¿Sabías? Bueno, me imagino que sí Porque has venido varias veces ya a esta región Y que vamos a ver una cápsula que se llama Región de los Ríos es calidad de vida Así es Vamos a verlo A ver si es cierto ¡Suscríbete al canal! Descubre los Ríos Una región de película ¿Qué tal? Es calidad Es totalmente calidad Y se veía ontero Valdivia Bueno Aparte de ser una ciudad Una región de calidad Y una ciudad con onda Oye, y tenemos una invitada Una súper importante invitada Para el festival Así es Que es parte del festival Y es Claudia Santos Coordinadora de audiencias de FIC Valdivia y CPCB Que es... El Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia Claudia, ¿estás por ahí? Vamos a tener un enlace con Claudia Santos Ahora ya en vivo y en directo Con nuestra coordinadora de audiencias Hola, hola Hola, Claudia, ¿cómo estás ahí? Hola, hola ¡Ay, qué linda la luz que te llega en la cara! Ah, no ¿De dónde estás? Hablando con nosotros ¿De dónde te encuentras? Yo en mi casa Vivo en Cutipay Ahí estamos Y hay un sol precioso Bueno, te mandamos saludos desde acá De la ciudad Oye, Claudia Para la gente que no sabe Claudia es la coordinadora justamente De audiencias, como decíamos De el festival Y del Centro de Promoción Cinematográfica Trabajan en conjunto Y este año en particular Bueno, es primera vez Para todos los festivales del mundo Que nos vamos todos a esta modalidad virtual Y yo me recuerdo Y queríamos saber, claro ¿Cómo ha sido? Porque me pasaba que Claro, el año pasado Y los años anteriores Veíamos cantidad de estudiantes De escolares De distintos colegios Que asistían a funciones del festival De manera presencial Exacto Este año no lo hemos podido ver Pero entendemos que Se ha volcado todo lo virtual Y que se han abierto también Nuevas opciones Nuevas plataformas Y que por lo visto Ha sido positivo también Todo lo que ha sucedido Para poder abarcar nuevos públicos ¿Cómo lo han enfrentado Como festival? ¿Cómo lo hiciste, Claudia? Bueno Claro ¿Cómo lo hemos hecho Durante todo el año? Claro Bueno, nosotros Como ustedes decían El Centro de Promoción Cinematográfica De Valdivia Claro, su corolario Es esta fiesta del festival Pero trabaja todo el año Y todo el año Estamos conectándonos Con los distintos públicos Y llevándole diferenciado Programación Según sus intereses Según ejes transversales Con los cuales Trabajan Y específicamente Respecto a las audiencias Estudiantiles Bueno, ha sido complejo Porque hay que decir Claro, el festival Está todo de manera remota Pero ellos también Están viviendo Toda su vida estudiantil De manera remota Y como que Invitarlos a seguir Conectados en las pantallas Era algo Complicado Pero lo hicimos De manera Muy intuitiva Y de manera También muy Potente Trabajando en alianza Con muchos docentes Profesoras y profesores Que han Venido Han traído Sus cursos En versiones anteriores Y que claro No quisieron estar Fuera de esta fiesta Entonces La invitación Y la conexión Ha sido a través De ellos Y de ellas Que han llevado El festival Al interior De sus comunidades Educativas La promocionan Ciertas secciones Nosotros en el festival Tenemos una sección completa Que se llama Pásate una película Donde hay Cortometrajes Principalmente Diferenciados Por rango etario Y también Están ahí Los largometrajes Familiares Que es una invitación A ver películas En familia Para conversar Temas Valores Que creemos Son interesantes Y que aportan Al diálogo Y a la discusión Actual Que existe Política Social Y culturalmente En nuestro país ¿Y qué es lo que Nos podrías destacar De la experiencia Este año Como A diferencia De los años anteriores Como Bueno Cuando empezamos A hacer como esta invitación En una primera instancia Yo les invitaba Les daba La programación Les contaba De que iban Los cortometrajes Entonces a veces Muchos de ellos Las respuestas eran Ay Lo puedo dar En clase Y al final Muchos profesores Ellos Están conectados Van a estas Escuelitas rurales Bien aisladas Entonces Empezaron a hacer como Ya yo me inscribo Y voy a poner El cortometraje Se estrena ¿Qué día? Y solamente Es ahora Y nosotros les decíamos No mira Desde ese momento Que se estrena Se mantiene en línea Por todo el festival Sobre todo en esta sección Es así Y entonces Ellos empezaron A tomar Estas películas Y las comparten Como en el horario De clases Con sus estudiantes Y hacen Conversas ¿No? Entonces a través De sus propias Plataformas De ellos O sea por ejemplo No sé De Zoom De Meet Cómo ellos Hacen sus clases Incorporaron Los cortometrajes Y eso era algo Que no estaba tan esperado Por nosotros Pero Me parece como Muy lindo Sí Yo creo que Acerca de forma directa Además Y lo incluye Dentro de la Como del horario De los estudiantes Y las estudiantes Oye Claudia Y estaba leyendo acá Que este año No sé si este año en particular O ya desde el año pasado Comenzaron a trabajar En un programa Que vincula adultos mayores Que entiendo Que también viene Del centro de promoción Cinematográfica Valdivia Y que este año se implementa Con el festival Sí Bueno Sí También hacemos Como harta gestión Con Sobre todo No sé si han oído Hablar El programa Ama Adultos Mayores Autovalentes Y hemos tenido Lindas experiencias El año pasado Y el antepasado Haciendo exhibiciones Para ellos Yendo también Organizándonos Como en barrio Y invitando Y llevando películas Y este año Lo que hicimos Empezamos durante el año Cuando teníamos El Play El Play Valdivia Como que el Play La plataforma Play Nosotros a partir de mayo Empezamos a tener Colecciones Y programación Semanal Tanto infantil Como Como otras Invitando a la gente Bien abierta Y entonces Ahí empezamos A hacer este Como invitación A los programas Que trabajan Con adultos mayores Para que empezaran Como a digitalizarse A meterse En este mundo Ciberdigital Y bueno Fue de a poco Fue lento Pero ha sido Bien Bien choro Tengo así como Grupos Whatsapp Con ellos Entonces cuando empezó El festival Y antes de eso Entonces se les mandaban Las animaciones Los videos tutoriales Entre ellos Se los van mandando Y entonces como Bien simpático Lo que sucede Y bueno Y ahí empiezan Y qué película Vemos Y por qué esta Por qué nosotros Después me mandan Los comentarios Si les gusta Si no les gusta Hay como un feedback Muy entretenido Yo encuentro Que tienen mucha energía Sí A mí también me parece Que los adultos mayores Tienen mucha energía Y la única dificultad Es lo que tú mencionas Como el acceso A las plataformas Porque hay una Una incapacidad A veces como De entender los formatos De cómo conectarse Y eso Y está bueno Que hagan esos tutoriales Y que estén Como dando Como esa ayuda Permanente Porque yo lo digo Lo digo por mi mamá Que mi mamá Es adulto mayor Y siempre está Como esa dificultad De que ¿Cómo lo hago? Ven a instalarme Esto Ayúdame Siempre pidiendo la ayuda Y claro Porque a veces Es como una cosa Que para uno Es súper sencillo Pero para ellos Es un mundo Como que se salió Un cable Y no logran entender Qué significa Y es Sí Y entonces Me parece súper bueno Que estén Permanentemente Entregando esa asistencia A los adultos mayores Que son un público Súper estable Además Sí Bueno Yo pienso que Además Como que nos acompañamos Mutuamente Porque la orientación De las conversas Se aprende mucho ¿No? Igual que con los jóvenes Los jóvenes Que son súper Ahí conectados También te dan Unos tips Increíbles De cómo llegar Y cómo comunicar De mejor manera Programación Que nosotros tenemos Porque Claro Con respecto Como a las incapacidades Muchas veces Lo que yo Mi experiencia Me habla Que más que incapacidad Yo hablaría Como de experiencia Falta de experiencia Y además Que este mundo Digitalizado Va cambiando Sus plataformas Muy rápido Exacto A rato Como que enseñamos Una vía De acceder Al contenido Y luego Hasta nosotros mismos Nos pasa que Un rato después Tres meses Ya cambió Y entonces Tenemos que volver A adecuarnos Sí Pero cuando se tiene Actitud Cuando se tienen Ganas Cuando quiero llegar A los contenidos Paso esas barreras Entonces nosotros Lo que hacemos En esta como lógica De mantenernos conectados Es estar Conversando Constantemente Para Para mantener La invitación Para mantener El diálogo Para saber También ¿Qué es lo que Te gusta O no les gusta Para tener Ese feedback ¿No? Oye Claudia Ya me ha quedado Súper claro Y encuentro maravilloso Que esta vinculación Y que de alguna forma Esta audiencia Se mantenga activa Pese al contexto Y encima Se ha ampliado A los adultos mayores ¿Cuál sería tu balanza Así como brevemente Para ir cerrando En relación a las audiencias En general ¿Cómo ha andado el festival? ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cómo se ha percibido En redes sociales? Yo algo he visto Y he notado Que ha sido súper activo Y súper participativo Incluso pareciera que mucho más No manejo la estadística Pero tú que manejáis Más el tema De las audiencias ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ha percibido Ya estas jornadas Que son bastantes del festival? Yo pienso Bueno Pienso que A ver Revisando Hoy día en la mañana Justo he revisado Un poco las estadísticas Tenemos una alta cantidad De registrados En la plataforma Y el fin de semana Se notó Como el refuerzo Del registro De la gente De la región Nosotros También hacemos Como un esfuerzo No solamente En estudiantes De como de primera infancia En enseñanza media O adultos mayores Sino que también De que el festival Llegue a la región De los ríos Al territorio Que se sienta Que la gente Que vive acá También lo sienta Parte de ellos Como Claro que hay una vinculación Como de su identidad ¿No? Y entonces Si vimos un aumento En los registros Durante el fin de semana Fue notable También Bueno se hizo Un especial Nosotros hicimos Especial Invitación A todos Todas las películas Que podían ser Sobre todo Vistas de manera familiar Y se vio Se vio Se vio Se marcó Se vieron en familia Las cifras Y eso estuvo entretenido También bueno Hemos hecho Un esfuerzo Sabemos que tenemos Que seguir aprendiendo Y seguir esforzándonos Para llegar De manera como Más digital Más actualizada Con los jóvenes Entre los 14 Y los 18 años Pero La competencia juvenil Igual Enganchó por ahí Así que Si estamos contentos Era un desafío Estamos aprendiendo Vamos a Implementar una encuesta Igual después Terminando el festival A todos aquellos Que se registraron Para que nos den Su visión Su opinión Y que les pasó Con la plataforma Para seguir aprendiendo Y mejorando esto Porque De verdad Es más que un eslogan Pero Si nos interesa Y si queremos Mantenernos conectados Y compartir Esta pasión Del cine que tenemos ¿Y qué se viene Para lo que viene? Ah En el resto del año ¿Qué tiene programado? ¿Cómo van a seguir? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno Nosotros igual Vamos a mantener Pasado el festival Programación En Play Fit Valdivia Con acceso Para todos y todas Ahí está Ya hay una parte Que en el Fit Valdivia Sale Muestra anual Y donde tenemos Cine Patrimonial Las colecciones Así que Volverán algunas Colecciones infantiles Y juveniles Y con eso Vamos a ir Después va a ir creciendo ¿No? Estamos preparando Nuevas programaciones Pero todavía no están Definidas Hay que ir de a poco Comentándolas Pero digamos Que es una plataforma Que se va a mantener Disponible Sí O sea Tenemos Fit Valdivia Para el año Completo De alguna forma Sí Sí Siempre queremos Tener ahí Siempre queremos Tener material Para poder Seguir dialogando Y seguir aprendiendo De cine Oye Claudia ¿Qué ha pasado Con la competencia Infantil? Compiten o no Compiten Yo la encuentro Alucinante Y hay un jurado De niños De niños y niñas Sí Un jurado de niños Completamente Todos los años En la competencia De cortometraje Infantil Latinoamericano Lo que hacía Era que los chicos Y las chicas Que asistían A las funciones Salían y votaban Y entonces ganaba Que tuviera más votación Y bueno Este año Igual era una decisión Tomada antes ¿No? Que íbamos a tener Un jurado elegido Así como tenemos Un jurado juvenil Que también Corresponde a ciertas Características Propias del territorio También El infantil Que hicimos Que hiciera lo mismo Y entonces Está compuesto Por tres Dos chicas Y un chico Y que son O participantes De cine club escolar La ganadora Del año pasado Del concurso De micrometraje Explora el cine En su versión De enseñanza básica Y otra chica Que también hace talleres De participa Hace rato ya En talleres De creación Audiovisual De escuelas De Valdivia Y La Unión Así que Igual ha sido Súper interesante Súper bonita Esa experiencia Ahí los hemos estado Acompañando Todos son Los tres son De De No Sí De octavo básico Así que Oye Claudia Muchas gracias Por este contacto Y Nada Dejaros invitados A todos Para que sigan conectados Al FICT Valdivia Durante el año Y felicitaciones Nuevamente Por el trabajo Muy bonito Muy bonito Todo lo que hacen Muy necesario Además Qué bueno que está funcionando Gracias a ustedes Nos vemos Nos veremos por ahí Chao Chao Oye Samuel Cuéntame Ingrid Te pareció que Me puse muy seria Me puse muy seria Porque vamos a hablar de Un tema serio Esto Por algo estamos con esto Algo está pasando en el mundo Yo creo que todos sabemos Y algo está pasando acá en el Cervantes Y en el festival Buena esta guilla Pero no este tipo Queremos agradecer Bueno hay un equipo de personas Y un infectólogo En particular A cargo de Toda la parte sanitaria Para que Esto esté sucediendo No está así Porque sí No es al lote la cosa Y El encargado Es un proyecto Que se llama Vigía COVID Y el encargado El líder Es un epidemiólogo El doctor Claudio Verdugo Que ha colaborado Con la aplicación De este test ¿Hiciste el test? ¿O no Ingrid? ¿Qué crees? Tres veces Dos veces A mí me lo hicieron Tres veces Yo Dos o tres No me acuerdo Pero ha sido constante Y ha habido una preocupación Por el equipo técnico De cumplir con Todas las medidas sanitarias A mí me hicieron Un examen de sangre De saliva Entonces hay una preocupación Que está buena Uno se siente seguro Estar acá Y agradecidos obviamente De este equipo Vigía COVID Del doctor Claudio Verdugo Y obviamente De los productores Y organizadores del festival Que nos cuidan A todos Porque hay gente trabajando Trabajando acá Así que muchas gracias A todas las personas Del equipo de salud De Vigía COVID Y al doctor Claudio Verdugo Muchas gracias Y tenemos una nueva invitada Una conexión En directo con Otro contacto en vivo Y en directo con Así es Desde el Teatro Cervantes De Valdivia En directo con Teani Steyer ¿Cómo estás Teani? Bien Aplausos Manten los aplausos ahí Sí Teníamos que tener un botón Claro Nosotros Así como Tipo Ah Sí Me lo merezco Ya pero te hicimos Un efecto especial nosotros Tuvimos el impulso O sea Sí Buenísimo Fue Así espontáneo Excelente Excelente Mencionar que Teani es directora De Encuentros Australes Que es la nueva Área de Industria ¿Es la nueva O existía antes Esta nueva 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 100% nueva Es segundo año Lo que pasa es que El festival siempre ha tenido Área de Industria Pero este año Diseñamos un programa Más robusto Que se llama Encuentros Australes Pero ha tenido Desde hace muchos años Siempre un trabajo Con el área de Industria Oye Teani ¿Y de qué se trata El área de Industria? Para la gente Que de repente no sabe O algunos directores Que quizás quisieran Estar el próximo año ¿Qué abarca esta área? ¿Qué es lo que se trabaja? Cuéntanos un poco más ¿A quién está convocada? ¿A quién se convoca? Mira Primero así Como para Para las personas Que no están familiarizadas Con estos conceptos Es decir Los que no Los que no son cineastas Ni provienen del mundo Audiovisual El área de Industria En un festival Todos los festivales Importantes Tienen área de Industria Y el área de Industria Lo que hace Es acompañar A los realizadores Y a los productores Desde el momento En que están preparando Sus obras Entonces Es el espacio Que trabaja Con los proyectos Que en el futuro Van a ser Las películas ¿Ya? Por eso Hay una sección En nuestra área Industria Que se llama Cine Chileno Del futuro Y lo que hacemos Es trabajar con películas Que están en distintas etapas De producción Ya sea En la etapa de desarrollo Que es como La parte inicial Cuando están Escribiendo guión Y empezando a parar La producción ejecutiva O también Con la etapa De finalización Que es cuando Ya fue filmada La película Y están en proceso De montaje Y postproducción Eso es lo que Nosotros hacemos Como acompañar A las obras Cuando todavía No son películas Y ahí Hay que postular ¿Cómo funciona? O cualquiera puede ir Sí, pues se abren A ver Encuentro Australes Tiene varias secciones Distintas Tiene componentes Distintos Que están como Dirigidos A problemáticas Distintas O a segmentos Distintos Y cada uno Tiene una convocatoria Que se abre Ante el festival Hay comités De selección Que seleccionan Las obras Que van a participar Los directores Y productores Que van a participar De los espacios Y Y Estos productores Y estos directores Lo que hacen Es recibir asesorías Tienen como Conversaciones Con otros cineastas Del mundo ¿Y quiénes son Estos cineastas Con los que se tienen Conversaciones? ¿Quiénes son Estos tutores Que acompañan Las obras? Mira En esta ocasión Por lo menos Son muchos Son muchos Y diversos Los tutores Tenemos Tenemos Más de Más de 20 Tutores Que trabajan Y asesores Que trabajan Con nosotros Porque tenemos Un comité Programadores Tenemos un comité Directores Tenemos asesores Nacionales E internacionales Y depende Del área A la que asesoren En esta ocasión Por ejemplo Trabajamos En Cine Chileno El Futuro Finaliza Que es como les decía Lo que está Destinado A la parte Final De la cadena De valor Y ahí Trabajamos Con cuatro asesores Tres internacionales Y una Asesora Nacional Y ahí yo quisiera Como destacar Una labor Súper importante Que hicimos Con la Soles Alphate Que es una montajista Consagrada Chilena Que edita Y monta Películas Del mundo entero Y ella Lo que Lo que hicimos Con ella Es que Las películas Que estaban Seleccionadas En Estando En proceso De montaje Pudieron recibir Una asesoría De ella Antes del festival Entonces cuando Llegaron al festival A trabajar Acá Ya venían Con un proceso De asesoramiento De ella Entonces Esos realizadores Después tuvieron Encuentros Con otros cineastas Y pudieron Como tener Una evolución En su montaje En este mes y medio Que ha pasado Desde que partimos Entonces eso Súper bueno Eso fue Notable Y además Yo quiero destacar De verdad Como la generosidad De las soles Al fate Porque Porque ella Se entrega mucho Estas asesorías Se compromete Harto Y Y tú sabes Que en esta En esta situación De hacer todo En línea Es bien Es bien Complejo Hacer las asesorías Así que Eso Oye Lo encuentro Súper destacable Lo que acabas de contar Porque Evidentemente Pasa que Las personas Llegan con sus películas Se las muestran A estos tutores En muy pocos días Y bueno Eso fue Entonces Si esta instancia Se alarga Y permite Que la gente Trabaje Es una instancia Mucho mejor Porque Ese es como El objetivo De un laboratorio De trabajo No es solamente Como en el fondo Recibir consejos De algunas personas Que si Que saben mucho Pero en tan pocos días No alcanzan a entender De que va tu proyecto Realmente Exactamente Y la instancia Se convierte en algo Muy estresante Así que lo encuentro Súper Súper Destacable Lo que están haciendo Porque Hacen que realmente Un proyecto crezca Y se consolide En lo que Los creadores Quieren que sea Lo potencian Sí, totalmente Y por eso fue Que, dime No, es que me llamó La atención Porque pensaba Como en el contexto Cómo ha sido Muy complejo O ha sido mejor El hecho de que Ahora todo Se haya volcado Como a lo telemático Se puede abarcar Más gente Se pueden abarcar Más asesorías De profesionales De distintos lados O ha sido más complejo Cómo se Cómo se ha visto Afectado o no O se ha potenciado En este contexto Mira, tiene Tiene lados positivos Y tiene lados negativos Obviamente Nosotros A ver Es un tremendo desafío Hacer industria En línea Claro Porque a diferencia De otros espacios De industria A nosotros nos interesa La conversación larga Cariñosa Extendida Las asesorías Acá en el festival Ocurren Ocurren en una sala En un café Caminando por el borde Costero Como que nos interesa Hablar de cine Que se produzca La conversación Y la conexión Entre dos cineastas Eso consideramos Que es la mayor asesoría Que alguien puede recibir Más que Lo que sucede En otros espacios De industria Donde privilegian Que haya muchas Conversaciones De cinco minutos Cada una Que las llamas One to one Entonces tú Cumples con una agenda Súper eficiente De haberte reunido Con 25 actores De la industria Pero en realidad No sabemos Hasta dónde Esas conversaciones Pueden profundizar En lo que Tu proyecto requiere Y a nosotros Nos interesa eso Como tener La conversación Larga Extendida Cariñosa Y eso Es un tremendo desafío En esta modalidad Online Pero Yo quedé Súper contenta Con la versión Que acaba De terminar De Cine Chileno En el futuro Porque yo creo Que logramos Tener esa Esa conexión Como cariñosa Ayer hicimos Un cierre De la actividad Donde hicimos Una reunión virtual Con todos los participantes Y con todos los asesores Después tuvimos Una conversación Larga Sobre Como este proceso Y Y claro Nuestros Nuestros asesores También Valoran Este espacio Porque es más cariñoso Y más extendido Entonces Existe la facilidad Para producir Estas conversaciones Pero es un tremendo desafío Hacerlo en línea Y tiene Tiene cosas maravillosas Como que efectivamente Te puedes conectar Con gente Que Que sería imposible Traer a Chile En términos presupuestarios Y de agenda Pero Pero también Tiene la complejidad De volverte Un poquitito Como autómata En esto De una reunión Zoom Después otra Después otra La hiperconectividad También Afecta Como Afecta No es tan fácil Pero tuvimos una versión Súper buena Yo que Muy contenta Y esperamos Que Que en la próxima En la próxima versión Ir como Ojalá seamos capaces De encontrar Como un equilibrio Entre algunas cosas Que tienen que ser Presenciales Y otras que Pueden seguir siendo En línea Bueno Esa es como una Experiencia Que Todos hemos Tenido Que es como que Las cosas pueden ser De las dos maneras Como que No va a desaparecer Esto virtual Puede convivir Con lo otro Oye Teani Y a propósito de eso En estos laboratorios Ya pero como de Cuando los proyectos Están en desarrollo En su etapa inicial Generalmente Ocurren Como decías tú En una sala Con café Con toda la gente Lo hicieron así Como en conversaciones Como con todos Los participantes En un Zoom ¿Cómo fue? Hicimos una apertura De actividad Con todos los participantes Y con todos los asesores Eso fue como Una apertura Y un cierre Colectivo Pero luego Generamos agendas De trabajo Proyecto por proyecto Y cada asesoría Era una reunión virtual Ah ya No es como que Hubo un Un gran grupo Contando su proyecto A los compañeros Y No No Lo que pasa es que Nosotros tampoco Trabajamos con la lógica Del pitch Porque Estamos tratando De generar Otras maneras De conversar Sobre el cine Porque consideramos Que el pitch Es un espacio Súper estresante Para realizadores Directores Productores Y yo creo En lo personal Que se instaló Como el único modelo Posible De presentación De tu obra Y la verdad Es que Queremos explorar Otras maneras De compartir una obra Y el estado Y el estado Y el estado de avance En un proyecto Y la conversación Como de producción Ejecutiva Porque Porque Yo muchas veces Me pregunto Si es justo Pertinente Y eficiente Que le exijamos Por ejemplo Al director De una película Que tenga habilidades De histriónicas Digamos Para presentar Un pitch Entonces Yo creo Prefiero Mil veces Dejar a la obra Que hable por sí misma Y por otro lado Darle la oportunidad A la gran conversación Así que En este espacio Por lo menos De Cine Chileno Futuro No existe el pitch No existe La disertación Colectiva Y también Tratamos Tratamos Porque si bien Es cierto A nosotros nos interesa Que se produzcan Conversaciones Colectivas Pero en esta Locura Del digital Y de la conexión Nosotros tratamos En esta versión De concentrarnos En hacer Lo que sabemos Hacer De la mejor manera Posible Y eso es Producir la conversación Entre cineastas Lo otro que hicimos Fue que La plataforma Del festival Donde están Digamos Todas las películas Disponibles Tiene un área De industria Un área De encuentros Australes Donde están Disponibles Los avances Algunas secuencias O primeros cortes De las películas Que están participando En industria Y ese material Lo pueden ver Los programadores Nuestro comité De programadores Que es un comité De programadores De los festivales Más importantes Del mundo Solo ellos Tienen acceso A ese material Y eso es súper Interesante Porque en el fondo Es poner a disposición Lo que Chile Está preparando Para el mundo Y esos programadores Y esos programadores Que han conectado Con la cinematografía Futura De Chile Está bueno eso ¿Cuántos realizadores Participaron este año? ¿Cómo perdón? ¿Cuántos realizadores O realizadoras Participaron este año? Nosotros seleccionamos A ocho proyectos Para el componente Digamos De Cine Chileno El futuro finaliza Porque el programa Tiene otros componentes Que se desarrollan Que se van a desarrollar Digamos En otros momentos Esperamos A principios Del 2021 Pero el ámbito Que trabajamos En paralelo Al festival Seleccionó A ocho proyectos Por lo tanto Son sus directores Más sus productores Buenísimo Oye Teani ¿Y los proyectos Ustedes después Como que siguen En contacto con ellos? ¿Los proyectos De este año Por ejemplo No sé ¿Van a tener Un seguimiento? Tenemos contemplado Hacer seguimiento De los proyectos Porque eso Es súper importante ¿Y cómo Hacemos ese seguimiento? Por ejemplo En el ámbito De películas Que están En desarrollo Nosotros tenemos Alianzas Con otros espacios De industria Nivel nacional Tenemos alianza Con CCC Y tenemos alianza Con Frontera Sur Y lo que Hacemos Es que algunos De nuestros proyectos En etapa de desarrollo Circulan también Por esos espacios Entonces tenemos Como una coordinación Editorial Entre estos aliados Lo que nos permite Ir monitoreando El avance De esos proyectos Muchos de esos proyectos Que pasan Que están en etapa De desarrollo Vuelven a postular A Valdivia Ya cuando están Más avanzados Y postulan A la etapa De finaliza O de primer corte De postproducción Entonces efectivamente Es súper importante Hacerle seguimiento A los proyectos Porque Porque es una manera De poder Primero saber Si tu programa Generó algún impacto Si realmente Le sirvió A sus realizadores Luego te permite Como diseñar Herramientas De colaboración Y de acompañamiento A esas obras Si tu no Le haces seguimiento Es como que Le pierdes la pista Y las perdiste Del radar Y del universo Entonces si Pues hacemos Seguimiento Muy importante En esta alianza Con estos dos aliados Pero además Nosotros esperamos El próximo año Tener una plataforma Con la información De estas películas Porque nos hemos Dado cuenta Que en Chile Se hace mucha difusión De las películas Que están terminadas Existen Dos agencias Que promueven Los contenidos De documental Ficción No ficción Series de televisión Y existen Catálogos Que ponen a disposición En forma internacional Esos contenidos Pero no ocurre Lo mismo Con los proyectos Que están en desarrollo Y la industria A nivel internacional Tiene muchos espacios De trabajo Para los proyectos En desarrollo Entonces también Es muy importante Que el mundo Este enterado De lo que se está Preparando en Chile Y eso es una De las ambiciones Que tenemos nosotros Como poder Poner a disposición En una forma Como ordenada Con información clara Sobre el avance De los proyectos Que se están Preparando en Chile Me parece Una súper buena ambición Son literalmente Películas del futuro Sí Porque Porque Chile Despierta interés En otros lados O sea La cinematografía Chilena Es Está como Como a un súper Buen nivel Como La buscan La desean Entonces Claro Y además Que estamos En esta modalidad En línea Se vuelve Más importante Tener A disposición Información Sobre los proyectos Que están en desarrollo Porque es una manera De empezar A hacerlos Conversar Con futuros Coproductores Con alternativas De distribución De difusión Que son espacios De trabajo Que se empiezan A abordar En la etapa De desarrollo Entonces Más que nunca Es importante Poner a la vista Esa etapa Que es como La etapa Más 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 oculta Digamos Y más difícil Quizás Sí Sin duda Porque es la que Además tiene Menos financiamiento Claro Oye Teani Ya tenemos Que ir cerrando Pero nos gustaría Preguntarte Antes de despedirnos ¿Qué ¿Qué podrías Decir tú Como Del Apoyo Del Estado Para Nuestro sector? Como ¿Qué ¿Qué te gustaría? ¿Qué crítica? Me gustaría Pucha Tantas cosas Ingrid Podríamos estar Toda la tarde Sueña Sueña Voy a decir algo Voy a decir algo Muy concreto Estamos a punto De comenzar Algo muy importante En el sector audiovisual El consejo audiovisual Perteneciente al ministerio De las culturas Ha hecho una invitación Hace muy poquitos días A participar En un proceso De modificación De la ley De fomento audiovisual Este es un proceso Que había Comenzado Un trabajo Al interior Del consejo audiovisual Y Debido Como a Varios actores Del sector Que manifestaron Como el descontento De que esto Se produjera Solo Al interior Del consejo Se abrió Este proceso Y yo creo Que eso Va a ser Súper importante Para nosotros Porque efectivamente Lo que está pasando Es que nuestra Institucionalidad Nuestro marco Regulador Nuestro marco Institucional Ya nos queda pequeño Hace mucho tiempo Y es necesario Es fundamental Cambiarlo Es como El mismo proceso Que estamos viviendo A nivel país Con la nueva constitución Lo estamos viviendo A nivel de cultura Y en particular También a nivel De audiovisual ¿Y cómo podemos Estar atentos Y seguir este proceso? ¿Cómo podemos Estar atentos Y seguir este proceso? Como en el fondo Para no quedarnos fuera Mira, yo creo Que la invitación Principal no es A seguirlo Sino que es Hacerse partícipe Y yo creo Que lo que hay Que hacer ahí Es comunicarse Con el consejo Audiovisual A través de Los consejeros De cada uno Que nos representan Para que Se abra La participación Yo creo Que esto Tiene que ser Un proceso Muy participativo Y en especial Desde las regiones Que no son La metropolitana Porque uno De los grandes Problemas De todas Nuestras políticas Públicas El centralismo Y este proceso Tiene que ser Participativo Desde las regiones Entonces lo que Hay que hacer Es involucrarse En este proceso Exigir participación Pero al mismo tiempo Hacerlo de manera Muy responsable Conversando Con nuestros padres Generando espacios De reflexión Para hacer propuestas Porque lo que Necesitamos Es levantar propuestas De mejora Para que tengamos Una nueva ley De fomento audiovisual Así que Como para cerrar Porque en realidad Uno podría decir Tantas cosas De nuestra política Cultural De nuestra institucionalidad Porque en realidad No funciona Prefiero concentrarme En esto Que nos incumbe Directamente Como audiovisualistas Hagámonos partícipe De este proceso De este proceso De cambio De ley de fomento audiovisual Que comienza Muy muy pronto Muchas gracias Por eso Y Sipo Tenemos que estar Super pendientes Y participar Lo bueno es que Desde el año pasado Como que Desde octubre Como que ya La gente se empezó A reunir Y empezó A participar Y a escribir Cuál es el país Que quieren tener Todos nos empezamos A reunir En nuestros sectores Así que eso Está súper bueno Y empezar a A bajar Esas ideas Y esos deseos En algo concreto Como lo que tú sugieres Y muchas gracias Por estar con nosotros Una de las mujeres fuertes De la industria Sí, tremenda labor Que hacen Uno de los mejores Pelos de Chile Sí, obvio Vamos Quiero cerrar Con un comentario Porque yo escuché A la Claudia Santos Hablando Antes de Que me dieran A mí la palabra Y que es súper Es súper admirable Lo que hace este festival Con los públicos No es que yo trabaje Adentro del festival Y tenga Muy Mucha cercanía Pero de verdad Si uno lo mira De un poco de lejos Es súper admirable Lo que se hace Este festival Con los públicos Porque Porque visualiza A los distintos públicos Y trabaja En forma especializada Con los distintos públicos Trabaja Con los niños Con los jóvenes Con los adultos mayores En los territorios Y eso Es muy Muy importante Porque es una manera De generar cercanías Entre la cinematografía Y las distintas personas Que conforman la sociedad Así que yo Admiro Profundamente El trabajo Que hace este festival Sí Yo también Apoyo Totalmente necesaria Apoyo tus palabras Porque Aprobamos Sí Aprobamos Sus palabras Muchas gracias Teani Gracias Teani Nos vemos Buena semana Nos vemos Cariño Besos Y vamos a agradecer Ahora a Direct TV Que es nuestro aliado Principal Y que es Nuestro presentador Digo Del conversatorio Voces Cine Estamos contentos Ya de llevar Tres años de alianza Y apoyar A FACIUNI Que es un programa Que reconoce La labor Y el talento De cineastas Y estudiantes De cine Latinoamericanos Con el fin De impulsar El desarrollo De nuevos talentos Y realizadores Y realizadoras Así que muchas gracias Direct TV Y ahora vamos A hacer un repaso Sí Me parece Hacamos un repaso De las películas Que pueden Empezar a ver Recuerden Que solo queda Hoy y mañana Espérate Es que me quedé pensando En lo que dijo Teani Y en relación A la labor Que hace Claudia Y Sipo Como que La única manera Que tenemos De que la gente Se acostumbre A ver películas Y nuevas formas De cine Es que Desde chicos Los empiezan a ayudar Y a guiar Y entregarles Más material Porque Y estar cerca Y entender Que el cine Es el reflejo De lo que somos nosotros Y lo que queremos ser Y es político Y se puede educar A través del cine Con el cine Y gracias al cine Así que Felicitaciones Al festival Tremenda labor Por esa labor Sobre todo Como tú decías Con el área educativa De los niños Niñas Y ahora los adultos mayores También Hay una vinculación Que ha ido creciendo Bastante Y es súper bonita De ver Y sentir Además que funciona Así que ahora Vamos a repasar La programación De el penúltimo día Del Festival Internacional De Cine de Valdivia Partamos con la competencia Chilena Estamos con nuestro país Tenemos hoy A las 4 de la tarde La película Frontera De Paola Castillo Para que estén Atentos y atentas También tenemos Cantos de Represión De Stefan Wagner Y Marian Hauer Moraga Disponible Desde las 18.30 horas Así es Y en la competencia Largo metraje internacional Punta Sacra De Francesca Mazzolini Disponible Desde las 16 Las Mil y Una De Clarisa Navas Que estuvimos comentando Esta mañana Con el café con nata Y Mamá, Mamá, Mamá De Sol Berrueso Pichón Riviere Esa es A las 18.30 También está Letter to a Friend De Emily Yacir A las 6 y media De la tarde También 18.30 Y My Mexican Bretzel De Nuria Jiménez Disponible Desde hoy A las 21.30 horas Y en los focos De cineastas Tenemos Anunciar Un Tormenta Del colectivo Los Hijos A las 16 L'Hile Etre Sœur De Guillaume Brac Disponible Hoy A las 18.30 ¿Qué tanto francés Es complejo 18.30 Y al abordaje También de Guillaume Brac Disponible Hoy A las 21.30 Y en gala Tenemos Upper Case Print De Radu Jouté Yo lo leo así nomás Disponible hoy A las 21.30 horas En la sección gala Que está súper buena Para que estén ahí Atentos y atentas Sí Y en la maravilla Sección Basofi De Basofi En Fic Valdivia Tenemos Yamila De Irina Poplavska No Poplavskaya Perdoni Disponible a las 21.30 Perdoni Es que hay unos apellidos Unos nombres Súper complejos acá Uno le habla El castellano nomás Haciendo lo posible Y en voces Sí Este título Que está maravilloso Lo estuvimos hablando Con la Natalia Valdemiro En la mañana Que es Latinas a la vanguardia Son un grupo de mujeres Ahí que están a la vanguardia Que son potentes Y va a estar Hoy a las 12 horas Termina esto Y a las 12 ya pueden Ya pueden Conectarse Y ver esta maravillosa sección Y en Cinemás En este escenario Tenemos hoy A Miguel Barriga A las 19 horas En vivo y en directo Y a las 20.30 Tenemos la escena regional En vivo Con Noctuna Y Camilo Eque Y El Río Hoy a las 20.30 horas Artistas regionales Desde el Teatro Cervantes Para que se conecten Desde sus casas A Cinemás Estalianza Butana Los Ríos Y Fic Valdivia Oye Y vamos a ver Una cápsula Regional ¿Te parece? Vamos a ver Una cápsula regional Que se titula Pero antes de eso Nos despedimos Oh Con esto nos vamos ¿En serio? ¿No? Ah, no, nos despedimos A Chucha Bueno Vamos a ver la cápsula Vamos a ver una cápsula Titulada Selva Valdiviana ¡Gracias por ver la cápsula! Descubre los ríos Una región de película ¿Estás en vivo? Oye, perdón, mira ¿Estás en vivo? Oye, sí, po Estamos haciendo una video llamada Oye, Caco, te dije que estábamos Acá en el matinal Y tis porfiado Tengo una interrupción en vivo Para que se den cuenta Que esto sigue Mira, al otro lado Mira, tenemos acá Es que le dije Pero mira Mira, estáis saliendo en la tele Haciendo una transmisión En vivo y en directo Mostrando parte De este equipo técnico Maravilloso Que nos acompaña Y nos ha acompañado Todos estos días Aguante, cabros y cabras Lo dan todo Todo el día Voy a cortar Notable Chao Y bueno Ya nos vamos despidiendo Pero No podía dejar de mencionar No, que yo me ¿Cómo te has sentido Tu ingresa Estos días De virtualidad Pero ha habido Un montón de actividad Yo estoy sorprendido De eso Como que Está todo el día Pasando cosas Ya sea, digo Las películas Está la programación Está el late De Raúl en la tarde Están las actividades De la región Y los artistas O sea, creo que Lo que comentábamos Los primeros días Lo único que uno Realmente echa de menos Que es lo que nos ha pasado Durante toda la pandemia Es la gente Es a los amigos Con los que uno Comparte el festival Comentar las películas Después Pero Sin duda Que el festival Está ocurriendo Y Hay un montón De otras actividades Que están rodeando Las películas Como todos los otros años Y destaco nuevamente Lo que están haciendo En la industria Sí Qué importante Para la gente De repente Como decía la Teani Que no sabe Es súper importante Como Que exista ese apoyo A los directores A las directoras Que están de repente Gestando sus proyectos Y que puedan tener Un encuentro Con profesionales De distintas áreas Exacto Y insertarse De alguna forma En el mundo Y sobre todo Destaco Eso que Que no sea Solamente un pitch Porque A veces pasa Que las secciones Industrias De los festivales Como que Las películas Los proyectos Se vuelven Como un pitch Ultra político Y pierde un poco La esencia De la película Que realmente Quiso hacer La directora O el director Entonces Que tengan Una instancia Como de mayor Conversación Y que no se base Solamente en el talento Que tenga El director La directora La productora Y el productor En hacer un pitch De poder defender algo En un minuto Exacto Y que pueda En el fondo Crecer el proyecto En su esencia Me parece Que es muy Muy destacable Así que los felicito Nuevamente Estuvo maravillosa Esa información Y lo mismo Con la Claudia Está bueno Igual Todo lo que están Haciendo con las audiencias Y durante todo el año Sí, durante todo el año Es verdad Son actividades Que ahí el centro De promoción Cinematográfica Valdivia Está haciendo Durante todo el año Así que felicitaciones Para ellas Y ellos Oye Te parece Que los dejemos Con una cápsula Del equipo Del festival Y nosotros Nos vayamos A tomar un cafecito Con distancia Un crudito Con distancia Porque nosotros Mantemos la distancia Siempre La distancia Oye Nos despedimos Entonces Vamos a ir Con una cápsula Nosotros nos despedimos Pero va a quedar Una cápsula Ahí andando Que tiene que ver Con el equipo Del festival Que sin duda Ustedes no los ven A todas Ni a todos Pero es una cantidad De gente Que está trabajando Constantemente Para que esto suceda Y llegue A la comodidad De sus hogares Todos los años Están cansados Están cansadas Lo sabemos Pero ahí están Dándole Dándole cara Muchas gracias Chicos Chicas Chicas Y ahí vamos Con la cápsula Nos despedimos Estén bien Chau chau El cine Es un fenómeno Colectivo Que alcanza Todo su sentido Cuando cada uno De sus eslabones Desde sus realizadoras Y realizadores Hasta el público Están en conexión Desde hace 27 años Quienes hacemos posible El Festival Internacional De Cine de Valdivia Trabajamos incansablemente Todo el año Para En una semana Brindarle al público Un encuentro De película Con los clásicos Del futuro El cine Es nuestro impulso Imparable Que cruza Todas las barreras No es solo Luz en movimiento Es conexión Entre seres humanos Y es así Que año a año Quienes formamos Parte del equipo Del festival Nos desvelamos Corremos Solucionamos Y también festejamos Estamos también Estamos trabajando Detrás de tu pantalla Para conectarte Con el cine Las charlas La música Y la buena conversación Somos más de 100 personas Que cada octubre Se reúnen Para hacer de este Uno de los mejores Festivales de cine De Latinoamérica Y este año No es la excepción Aunque cambiamos Para llevarte El cine A tu casa Seguimos ahí Aunque no nos veas Esta noche Queremos agradecer A quienes conforman Nuestro equipo Ausentes Y presentes A todos Y todas Gracias Equipo FIC Valdivia Gracias